No puede ser Ay, no puedo creerlo, después de todo lo que nos costó quitarle esto a esa antifática ardilla Ahora no podemos comérnosla Pero Cifrina, piénsalo Si tú metes tus uñas en el medio de esta nuez, lo más seguro es que logremos abrirla Pero qué insistencia, Come Flower ¿Qué parte no entendiste? A ver, ¿la N o la O? No voy a arruinar mi manicure Tú eres más inútil que tú misma Ok, ya, mirá, ¿sí? Además, aquí estamos con el chico más fuerte de toda la tienda Chicas, ya les dije que no puedo ¿Qué parte no entendieron? ¿La N o la O? Ok, mis frases tienen copyright, ¿sabes? Henry, tú sabes todo lo que nos costó conseguir algo comestible, por favor, ayúdanos Lo siento, chicas, pero la producción fue bastante específica con eso Ninguno de nosotros podemos ayudarlas Así que en esto están solas Ay, Santo Brillo Endurecedor, danos una solución Chicas, no es tan difícil Si trabajaran más unidas y abriaran un poquito más los ojos Estoy seguro que encontrarían una solución Y mucho más sencilla de lo que ustedes esperan Vamos, Estrella Estoy 101% segura que seremos el equipo ganador Sí, la perfectica tiene toda la razón Tenemos todo solucionado Bueno, chicas, entonces felicitaciones y les deseo mucha suerte Quédate con tu suerte, no la necesitamos Bueno, entonces yo mejor me voy a seguir las entrevistas a otro sitio Vámonos, Nelson Ay, Dios, mi catira Ah, por cierto, me gusta mucho ese nuevo look salvaje ¡Ay! No soporto a ese camarógrafo Tú no soportas a nadie Perfectita ¿Qué te parece si le damos una probadita a la comida? ¿Sí va? ¡Ya! Patinetera ¿Tú estás segura que esta es la mejor opción que tenemos? ¡Oh! Claro que sí Además, si en Indonesia y en África lo hacen Nosotros también podemos, ¿no? Bueno Aquí vamos Mejor dale tú primero, patinetera Ay, alguien como que tiene miedo Observa y aprende Bueno, pero pensándolo bien, ¿por qué no lo haces tú primero? Así demuestras lo valiente que eres Yo sí soy valiente Y me voy a comer todo esto en un solo bocado Ajá Aunque mejor dale tú patinetera Porque para mí tú eres una cobarde ¿Yo? Nada que ver, perfectita Si tú quieres, yo me puedo comer tres platos de esto Pensándolo bien ¿Por qué no vemos algo en el televisor? Sí, claro Porque la verdad Yo no tengo tanta hambre Tampoco Ok Pero solo Porque de verdad Yo tampoco tengo tanta hambre Sí, claro Solo por eso Pasta rica me gusta más Porque se asesina niños De comida ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo algo tan pequeño puede ser tan fuerte y nosotras tan débiles? Un enigma de la vida Come Flower Creo que te estoy perdiendo Así que haré esto por tu bien, ¿ok? ¡Despierta! ¡Au! ¿Qué te pasa? Nada, Come Flower Que estabas perdiendo la cabeza Y yo te ayudé Ah, bueno Está bien Gracias, Rosemary Oye, ¿y Todavía no tenemos comida? ¡No! Vamos a tener que recurrir al manual Además de recolectar Los hombres primitivos También seguían el rastro de los animales Y los cazaban ¡Conejo el salmorejo! ¡Pato la naranja! ¡Chuleta de cochino! ¡Chivito en coco! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡No! Si no fuimos con los vegetales Nos tendremos que convertir en ¡Cazadoras!